Música Y haré lejos de ti, pregunto a mi alma Sin verte, sin oírte y sin hablarte A cada instante tentaré por olvidarte Porque es un imposible nuestro amor Como quitarle el brillo a las estrellas Como impedir que corra el hacho río Como negar que sufre el pecho mío Como borrar de mi alma esta pasión Música Pidiendo que me olvides, tengo miedo Mi corazón me dice, ya no puedo No puedo mis angustias soportar Música Como impedir que corra el hacho río Como negar que sufre el pecho mío Como borrar de mi alma esta pasión Música 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 Música